Y si te detienen y no declaras porque te acoges a la Convención de Ginebra, lo que no puedes hacer es romper. A veces casi es peor. Claro, vale, porque son danzas que le cartan todo eso. ¿Quién era el que tenía una cámara que te cacas? A este... Y luego lo piensas en frío y dices, bueno, yo era valiente o inconsciente. ¿Qué, era valiente o era inconsciente? Pero ¿sabes qué pasa? Que estábamos bastante entrenados. Estábamos bastante entrenados, ¿eh? Y éramos bastante metódicos. Hay países que se han liberado del fascismo, de las dictaduras, a base de movimientos armados, ¿no? O sea, que entonces, claro, ahí siempre te queda un poco la duda, ¿no? Vierna, la Argelia... Claro, eso es, ¿no? Policía, que no hubieran detenido tanto a pesar de acuerdo. Yo creo que la revolución sexual, aquella incipiente, ¿no? Desde la propiedad privada, la familia y el Estado, ¿no? Tiene que... ha evolucionado y ha puesto por esa evolución, ¿no? Hey, don't you get up to eat. I start you up and roll your engine over. Oh, baby, you're my broken down floor. Well, it's up to you. Éramos clandestinos 100%. O sea, era una figura rara, la nuestra. Era una familia clandestina que servía de tapadera para lo que había de transferada para todo. El nodo, el cine, el cine, la sesión continua, el colegio, pues esa es la historia, ¿no? Que... de crío, del franquismo que tengo yo en mí. Y ver, pues como los chavales de... con los que yo iba al colegio y no sé qué, llegaba en verano y les ponían una camisa azul y un pantalón corto como este que llevo ya ahora y se iban a Espinosa los Monteros al campamento de la Franja, ¿no? Terminada la concentración, el caudillo fue despedido clamorosamente por todos los allí congregados. En la Plaza de España, en Sevilla, se celebra con la presencia del general Franco la clausura del séptimo congreso eucarístico al que asisten unos 100.000 fiestas. Desde que estás preso ya estás pensando en cómo voy a salir de aquí, ¿no? Entonces, fundamentalmente el motivo era el darle a uno de los pilares fundamentales en contra del franquismo y lo que sí conseguimos fue demostrar que podíamos ganar por ahí, que luego hubo fallos. Pues sí, creo que nos precipitamos, creo que no teníamos que haber salido del camión. Luego lo piensas en frío y dices, bueno, yo era valiente o inconsciente? ¿Qué era, valiente o era inconsciente?